Recién pudimos sacar el R.S. definitivo en febrero del año pasado, donde me comprometí con Mario a tener en marzo y presentar de la mano con los consejeros regionales de la provincia de Linares, de presentar el próximo martes 19 en tabla para la votación, la restauración completa de la Iglesia Corazón de María, que es el punto único que queda en la ciudad, testimonio del 27F. Y también por borrar ese pasado duro y trágico de lo que fue ese 27F para todas las personas habitantes del Maule y de todo Chile. Por eso que ese emblemático que hoy, después de un año de la primera visita, hoy quisimos estar acá para dar esta gran noticia, apoyado sin duda por los consejeros regionales que quieren lo mejor para la provincia de Linares.